¿Qué significa Bondi? Bondi es de Ponukerman, de Dulce. ¿Qué haces aquí? Veo cómo nos echamos a perder la vida. En tus ojos me encontré, te mirabas sin saber que eras todo lo que siempre soñé. Te adueñaste de mi piel, de mi presente y de mi ayer. Mi vida entera hoy la pongo a tus pies. Me escogiste porque sí, porque el destino lo quiso así. No me puedo imaginar la vida entera si tú no estás. No lo quiero ni soñar. Es amor lo que siento por ti, lo que me hace vivir. Y sentir que ya nada me falta desde que tú estás. Es amor lo aprendido de ti. Y hoy eres para mí el regalo que Dios me guardaba y que pude encontrar. Es amor. A veces tu inseguridad, pensé que te dejé de amar. Y discutimos y reímos al final. Es tu sonrisa y caminar. Es tu manera de entregar. La que no puedo ni quisiera dejar. Escogiste porque sí. Porque el destino lo quiso así. Que te enamoré también de mí. ¿Qué le dije? 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 Lo que no estoy pensando. No lo quiero ni soñar. Y es amor lo que siento por ti, lo que me hace vivir. Y sentir que ya nada me falta, viste que tú estás Es amor, lo he aprendido de ti Y hoy eres para mí El regalo que Dios me guardaba y que pude encontrar Y es amor, y hoy que este amor se ha convertido en realidad Contigo quiero estar, vivir la eternidad Es amor, lo que siento por ti Y hoy eres para mí El regalo que Dios me guardaba y que pude encontrar Es amor Es amor Girasoles, once meses, mis canciones, tu mirada Yo sé que también te acuerdas y no es malo, eres humana No te escribo para nada diferente a recordarte Que a pesar de los seis meses sin hablar y no mirarte Yo te quiero Yo te quiero